El día de hoy vamos a hacer un recorrido donde les vamos a enseñar nuestros procesos productivos. Vamos a iniciar desde el área donde hacemos la recepción del material vegetal fresco hasta el envasado de los productos terminados. Entonces vamos a iniciar por el jardín medicinal Jorge Piñeros Corpas, luego vamos a ingresar a la planta de plantas donde hacemos todo el proceso de extracción vegetal. De ahí pasaremos a nuestra planta de producción de fitoterapéuticos, pasaremos a la planta de cosméticos, luego iremos a la planta de magistrales médicas y finalizaremos con nuestro laboratorio de control de calidad. El laboratorio de microbiología, laboratorio físico-química, laboratorio de HPLC y al área de estabilidades. En este momento nos encontramos en nuestro jardín medicinal Jorge Piñeros Corpas, en donde se cultivan la mayoría de las especies del material vegetal, el cual es utilizado para la fabricación de nuestros productos en el laboratorio La Farbe. En este jardín medicinal se controlan varias condiciones para asegurar la calidad de nuestros productos. Es un cultivo certificado orgánico por una empresa llamada Biotrópico, esta certificación nos permite garantizar que este cultivo no tiene trazas de metales pesados ni pesticidas, debido a que su control es netamente de origen biológico, en el cual estamos haciendo un compost con abono orgánico para nuestro mismo uso. Este es el área de recepción de material vegetal. Después de recibir el material vegetal lo pasamos aquí a esta área, es el área de selección, lavado y luego desinfección del material para luego llevarlo al área deshidratado. Nos encontramos acá en la planta de fitoterapéuticos, en el área de dispensación. En este lugar justamente es donde comienza todo el proceso productivo de cualquier empresa farmacéutica. Todo arranca desde una orden de producción de nuestros procesos de fraccionamiento y pesada. Estos equipos son debidamente calibrados y verificadas su calibración diariamente, para poder asegurar precisión en el proceso de pesada y poder entregar debidamente las dosis que requieren nuestros pacientes. Posteriormente al proceso de dispensación, la materia prima es dirigida al área de fabricación. En este caso muy particular nos encontramos en el área de sólidos, el cual está debidamente segregada del resto de áreas para evitar la contaminación cruzada. Esa materia prima, debidamente fraccionada y dispensada, es ingresada al área de mezclado de sólidos, al área de encapsulado, al área de secado y posteriormente de llenarse las cápsulas al área de llenado de tangos o envases. Aparte de eso, nosotros también tenemos la capacidad de poder hacer polvos, formas sólidas polvos, que se hacen en las mismas áreas sin llegar al grado de encapsulación. En este momento nos encontramos en el área de tinturas. Es el proceso mediante el cual logramos hacer la extracción de los metabolitos que tienen acción terapéutica a través y darle forma farmacéutica líquida a través de un proceso de extracción y purificación. Nuestros procesos están debidamente estandarizados para poder asegurar la entrega eficaz de los metabolitos al paciente. Como podemos observar, todas nuestras áreas están debidamente segregadas y contamos con un sistema de aire ISO 8 e ISO 7 correspondientemente para poder asegurar y evitar la contaminación cruzada. Todos nuestros procesos deben de ser debidamente identificados, documentados y registrados para poder garantizar que se cumplen las buenas prácticas de manufactura. En esta área de envasado de líquido podemos observar todo el proceso de llenado, acondicionamiento del llenado de todas las formas farmacéuticas líquidas que se producen en el laboratorio. Posterior al proceso de dispensación, las materias primas vienen al área de preparación de líquidos. En este, nuestro equipo, hacemos las preparaciones de las fórmulas gotas, soluciones orales, jarabes. Como podemos observar, también contamos con un sistema de agua purificada, el cual está debidamente validado y se hacen los controles físico-químicos y microbiológicos acorde a la USP. Durante todo este proceso, en esta área, se logra dar forma farmacéutica a los extractos naturales en forma de gotas, soluciones orales y jarabes. Nos encontramos en la planta de cosméticos de La Farbe y vamos a comenzar a ver las diferentes áreas que tiene esta planta. Nos encontramos en el área de preparación de envasado de líquidos de cosméticos. Acá se fabrican las lociones, como caléndula igualdad y loción. Y el equipo que manejamos acá es un tanque de 600 litros. Nos encontramos en el área de envasado y preparación de emulsiones. Acá se realizan los procesos de fabricación y envasado de cremas. En este momento nos encontramos haciendo un proceso de árnica crema. En este momento nos encontramos en la farmacia magistral de La Farbe, amparada bajo las buenas prácticas de elaboración bajo la resolución 444 y bajo la resolución 1403. en la cual nosotros fabricamos las fórmulas magistrales que son emitidas bajo una orden médica y se hace una formulación especial para cada paciente, en el cual el médico tiene la posibilidad de dosificar, formular a cada paciente de manera personal. Bien sea porque los pacientes tienen dificultades en la vía de administración, en la dosificación o porque no existen estas fórmulas en el mercado farmacéutico o en cualquier farmacia. Esta área se encarga de hacer todas las fórmulas magistrales fitoterapéuticas para poder llevar y darle una mayor gama de posibilidades a los médicos en su formulación. También nos encargamos en esta área de poder hacer las fórmulas magistrales con cannabis, vías oral. A través de eso estamos por alcanzar la certificación de buenas prácticas de elaboración con extensión al cannabis. Nos encontramos en el laboratorio de control de calidad, área de físico químico. Acá le realizamos análisis a los productos terminados, a las materias primas, a las materias primas vegetales, al producto en proceso. Realizamos pruebas de determinación de pH, determinación de humedad, densidad, materia seca, cenizas totales, cromatografía en capa fina, granulometría a la planta pulverizada. Nos encontramos en el área de estabilidad. Tenemos cabinas de estabilidad natural y cabinas de estabilidad acelerada. Acá le realizamos el control a los productos que requieren registro sanitario y notificación sanitaria para poder ser comercializados. Este día nos encontramos en el laboratorio de cromatografía, donde actualmente estamos haciendo la valoración del CBD en las fórmulas magistrales de cannabis que están siendo desarrolladas por la FARC. Nos encontramos en el laboratorio de microbiología, donde se hacen todos los controles microbiológicos a los productos, los procesos, los materiales de envase y empaque que hacen parte de la producción. Entonces nosotros les hacemos controles a las materias primas, a los materiales de envase, a los materiales de empaque, para decir que la calidad de ellos está bien, para que puedan ser empleados en la producción. Adicionalmente hacemos controles en procesos de los productos y hacemos controles en procesos de la producción, en donde tomamos análisis microbiológicos de ambientes, superficies, aguas, aires comprimidos, uniformes, entre otros, para controlar o para disminuir el riesgo de contaminación de los productos. Muchas gracias, hemos finalizado nuestro recorrido, donde evidenciamos uno a uno los procesos productivos que el laboratorio de la FARC realiza para entregar un producto de óptima calidad al consumidor final. Los esperamos en otra oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.